Bueno, niños, jóvenes, papás y abuelitos, bienvenidos. Esta es una actividad que voy a hacer especial. Dentro de la escuelita de fe, antes de ver el musical que grabamos en días pasados. Y a mí me encanta hablar de los superhéroes. ¿Quieres conocer a los superhéroes? ¿Cuántos superhéroes hay? ¡Anímenos un poquito más! ¡Anímenos un poquito más! ¿Cuántos superhéroes hay? Mientenme los superhéroes. ¡Batman! ¡Batman! ¿Quién? ¡Batman! ¿Batman, cual más? ¡Superman! ¿Cuál otro? ¿Quién? ¿La Mujer Maravilla? ¡Capitán América! ¡Capitán América! Bueno, entonces... Hay unos superhéroes que tienen capa, ¿cierto? ¡Capitán América! ¿Cuántos hay que tienen capa? ¡La Mujer Maravilla! ¡Superman! ¡Eh! ¡La Mujer Maravilla! ¿Cuál otro? ¡Batman! ¿Cuál? ¡Batman! ¡Superman! ¡Superman también! ¿Tiene capa? ¿Cómo me quedó la capa? ¡Que no me deseen cuenta y mamá que me le traje el mantel, el mantel! ¡Hay otros superhéroes que tienen... ¿Cómo es que llaman esto? ¿Cómo? ¡Atifaz! ¿Cuáles tienen antifaz? ¿Cuáles? ¡Batman! ¡Batman! ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¡La Tortuga Ninja! ¡Sí! ¡Que fue a la Tortuga Ninja! ¿Cuál otro? ¿Cuál otro tiene antifaz? ¡La Mujer Maravilla! ¿Cuál? ¿Aquaman? ¿Robin? ¡Sí! ¡Robin sí! ¡Sí, también! ¿Y hay unos que son más cómicos? ¿Hay otros que traen los...? ¿Quién traen los qué? ¡Los cachorros! ¿Hay otros que traen los pantaloncitos por fuera, cierto? Bueno, hay otro que trae pantaloncillos por fuera, ¿cómo quedé como súper héroe? ¿Cómo quedé? Como un loquito. ¿Cómo me va a pisar? Dejémoslo en súper poli por ahora, ¿listo? Bueno, pero hay un súper héroe que no necesita pantaloncillos por fuera. ¿Cuál se imaginan que es? ¿Sónica todavía? ¿Qué no quiere? ¿Mola y lo regalo? Hay otros que no necesita ativar. ¿Cierto que no? ¿Cuántos han pensado que no tiene capa? Los médicos. ¿Cuál? Los médicos. Los bomberos. Los médicos pueden ser súper héroes. Bueno, vamos a doblarle el mantel a mi mamá y ojalá no se dé cuenta. Vamos a pasar por favor un pantaloncillos. Gracias. Bueno, pero ¿ustedes no han visto un súper héroe muy especial que nos acompaña en la vida? Jesús. ¿Cuál? Jesús. Sí, vea. Ese súper héroe, más y siempre nosotros lo hemos visto, que es así. ¿Este súper héroe se llama? Sí, es súper héroe. ¿Cómo se llama? Sí, este súper héroe se llama Jesús. ¿Y el qué hace de bueno en nuestras vidas? Pues ya por el camino del bien. Por el camino del bien. Él salva a gente como los demás superhéroes. Salva vidas. Y yo. Pero ¿ustedes han visto que los superhéroes hagan milagros? No. Este superhéroe hace milagros, este Jesús. Sí. ¿Y cómo qué milagros nos hace en la vida? El primer milagro que hace es que es hijo de Dios que nos da la vida y es un hermano universal con nosotros. ¿A este dónde lo debemos de llevar siempre? ¿En dónde? Sí, siempre lo debemos de llevar en el corazón. No lo saquemos de aquí, del corazón. Porque si nosotros llevamos a este Jesús, siempre en nuestro corazón, ¿será que nos falla? No. Imagínense todas las religiones que hay. Cientos de religiones. Y todas las religiones dicen que son cristianas, ¿cierto? Todas son cristianas. Y todos tienen a Jesús como ejemplo de vida. Y todos dicen que Jesús es ejemplo de humildad. ¿Ejemplo de qué? De humildad. Pero lo que nos, la diferencia entre todas las religiones es la forma con que el pastor lleva al rebaño. Hay unos que los llevan por una iglesia, por un camino, otros los llevan por otro camino, pero todos los caminos conducen a... ¿A quién? A Dios. Todos los caminos conducen a Dios. Sino que hay tantas religiones como formas de ver a Jesús en nuestras vidas. Imagínense que hasta los que son aquellos que juegan con el Señor de las tinieblas, con el Señor del mal, todo lo que hacen es para ofender a Jesús. Pero no se dan cuenta que cuando están ofendiendo a Jesús, siempre los llevan en el corazón, sin darse cuenta, en sus mentes. Sin darse cuenta que todo lo que están actuando para ofender, robándose la hostia, propanando tumbas, matando gatos, todo eso sí que es para tributos para el diablo. Pero realmente lo que están haciendo es algo para ofender a Dios, a Jesús. Pero yo tengo una conclusión de que los que son ellos, tienen más a Jesús que nosotros que seguimos el camino a Jesús. Nunca olvidemos a este superhéroe que se llama Jesús y que en él todo lo, en él todo lo, lo podemos. Bueno, amiguitos, hasta la próxima, chao, que estén bien. Chao.